Bueno chavales, mirad, lo que tenemos aquí es un escarabajo batanero. Este animal solo es endémico de la península ibérica, solo está en la península ibérica y Baleares, es decir, Pirineo, Cataluña, Portugal y Baleares. Es un escarabajo con una coloración como podéis ver amarilla sobre un fondo pardo. Un escarabajo de gran tamaño junto con el escarabarrio ceronte, uno de los más grandes de Europa. Esta es una hembra porque si os fijáis en esta antenita, que ahora mostraré unos recursos, estas antenitas de aquí, en el macho serían mucho más provenientes, sería una especie de abanico. Son coleósteros, es decir, pueden volar, de hecho tienen alas. Viven en los pinares, como podéis ver, aquí estamos en un pinar. Se alimentan de la hoja de los pinos y ponen unas treinta larvas. Las larvas se alimentan de las raíces de hojas silvestres, de plantas silvestres, arbustos, etc. Las larvas están unos tres años y ya se convierten en adultos. En las noches de junio y julio ellos suelen volar, debido a que son colósteros y dinaras, pues en las noches de junio y julio es cuando ellos vuelan. Un escarabajo muy bonito, muy difícil de encontrar. No es un escarabajo que se ve todos los días, es muy difícil de encontrar. Y por debajo, si os fijáis, tiene pelo aquí, que es un método de protección contra su enemigo, para que aquí no le pueda hacer daño. Este es el abdomen. Y aquí podéis ver los colores de lo que es el escarabajo. Otro es un mecanismo de defensa, es emitir un pequeño ruido, que ahora mostraremos, como una especie de... Es un ruido que es audible. Y nada, poco más que deciros. Aquí ya lo vamos a dejar. Aquí ya lo vamos a dejar. ¡Suscríbete al canal! Bueno chavales, mirad, mirad que animal tan curioso os traigo hoy. Es una mantis religiosa, o Santa Teresa, como se le llama por aquí. Este animal corre en varios mitos sobre él. Entre ellos que estas pinzas de aquí... En concreto, estos aguijones que encontramos, mucha gente dice que son venenosos, que este animal es muy venenoso, y que produce fiebre como si se tratara de un escorpión. Y todo esto es mentira. Este animal es totalmente inofensivo, y esas uñas a continuación os explicaré para qué le sirven. Vamos a hacer una descripción general de lo que es el animal en fin. Este animal presenta unos ojos abultados y redondos, que le permiten tener una visión bastante amplia. Unas antenas para percibir los movimientos de sus presas. Un tronco bastante estrecho, patas delanteras muy prominentes, y con las pinzas. El resto de las patas del cuerpo son finas, como la de cualquier insecto. Y el abdomen es más gordo que el tronco, y presenta alas. En este ejemplar, lo primero que denotamos es que es una hembra, un ejemplar femenino. Ya que el macho es de un tamaño bastante más reducido, y sería de un color marrón, color, digamos, de color de un palo. Sin embargo, la hembra es de un tamaño grande, como esta, y de un color verde muy vivo. Durante, bueno, cuando la hembra está grávida, es decir, embarazada, se pone de un color verde muy oscuro. Además que se le nota el vientre. La hembra hace una ooteca, al igual que los aránidos, las arañas en concreto. Es una ooteca, que es una especie de nido, donde ella pone a sus crías. Son unas mil larvas, que después nacen y son unas pequeñas mantis de un tamaño muy pequeño. Durante el apareamiento, la hembra, una vez que el macho ha copulado con la hembra, la hembra devora la cabeza del macho. Es una de las cosas por las que este animal es muy famoso. Tiene mucha fama por eso, por una vez que se ha apareado, devorar la cabeza, o incluso al ejemplar macho entero. Esto se debe a que necesita energía para poner las larvas. Un animal bastante interesante, sobre todo en el tema de la caza, ya que se mueve muy despacio o llega a permanecer totalmente quieta para camuflarse con un palo o una hoja. Eso combinado con su perfecto camuflaje, hace que sus víctimas no la vean venir. Al no verlas venir sus víctimas, combinado también con la velocidad de ataque que tiene, que es impresionante, es uno de los ataques más rápidos que podemos ver en el mundo animal. El ataque es muy, muy rápido, capaz de capturar a una mosca, a un saltamonte, animales de reacción bastante rápida, sin que se den prácticamente cuenta. Y lo primero que debe es devorar el cerebro, que es donde más proteína, donde más energía encuentra, y después ya lo devora entero. Se alimenta de insectos, cualquier grillo, cualquier saltamonte, moscas, mariposas, polillas, etc. Se camufla muy, muy bien en su entorno y ve en árboles o en plantas, aunque también se puede encontrar en ciudades. Por ejemplo, yo me la he encontrado en medio de la calle y me la he traído aquí, a esta zona de hierba, para soltarla ya que aquí hay bastante alimento. Aunque eso sí, posee bastantes depredadores. Cualquier animal que se alimente de insectos se puede alimentar perfectamente de ella, ya que, como podéis ver, no causa ningún daño ni ningún problema. Y nada, un animal muy bonito, muy curioso, y este ejemplar bastante grande, por cierto. Nada, aquí lo vamos a dejar, y ahora veréis cómo se camufla a la perfección. ¿Veis? Aquí podéis notar su camuflaje perfecto. Y nada, aquí la vamos a dejar. Bueno, chavales, mirad qué animal tan curioso tengo aquí. Esto es un picudo rojo, es un animal que muchos de vosotros conoceréis. Es un coleóptero, es decir, tiene alas y de hecho vuela. Es un gorgojo, gorgojo son unos escarabajos que se caracterizan por este pico que tienen aquí. Vale, pues este animal viene de Asia tropical, India, Tailandia, Cambodia, Laos, es decir, toda la parte tropical de Asia, y se ha extendido de manera invasora hasta África, Europa y América. Este animal lo que hace es que se mete en las palmeras y una vez que se ha reproducido, mete una larva que hace un agujero de un metro en el interior de las palmeras y muchas veces las destruye. Un animal muy curioso, se caracteriza por este color rojizo que podemos ver. Esto es un adulto, un escarabajo bastante grande, mide entre 2 y 5 centímetros. Y el ciclo reproductor se basa en eso, se alimenta en dos de palmeras, y la larva se alimenta de la palmera, después constituye un capullo, y ya se transforma en el individuo adulto. Una especie invasora y aún no se sabe muy bien cómo eliminarla. Y aunque yo no pueda hacer nada, porque lógicamente no lo voy a matar, lo vamos a dejar ahora por aquí. Bueno chavales, aquí nos despedimos de este precioso animal. A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!